Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niña, como una estrella deseada Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero, con que lentitud avanza Cuando quería hacer grande recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh Señor, deten el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué Se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!